Yo entiendo el problema de guerra y yo que lo conozco porque yo trabajaba en una compañía que tenía que ir a la guerra. Es un caso grave, grave. ¿Qué podemos ver en ese perro? Vernos en ese perro. Vernos en ese perro. No podemos caer en estas instituciones. Pero yo produjo una ley, la ley migratoria muy clara, aplique lo que es la ley migratoria. Duramos años discutiendo y yo la firmé. Vamos a aplicar la ley migratoria. Pero hay que ser un poco respetuosos de lo que somos nosotros en España, en Nueva York. Yo viví, yo viví esa vez. La más grave de esta sociedad es la educación. El que no entienda que la cosa más grave que tenemos nosotros es la educación. Y hay que hacer la rectificación del lugar. Y hay que dar el apoyo del lugar. Y hay que entender esa realidad. La educación es el futuro de nuestro pueblo. Y hay que hacer la prevención. Y hay que pensar en la inm kilometres de nuestro pueblo. Y hay que hacer la línea que tenemos las puñeces. Volviendo la libertad en todas 보여SA. Y otras espuelas de nuestra crisis. Y hay que hacerla. Y hay que hacerla. Besok. Pues, y la transpire hay un año. La educación es la derecha del mundo. Este tiempo valiente. Y mucho tiempo más de esa experiencia. El desarrollo de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.